... Castilla y León sale de gira por los principales mercados españoles emisores de turismo... ...para dar a conocer de modo activo y atractivo... ...que la comunidad es un gran evento cultural en 2014. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García... ...ha presentado el módulo itinerante de promoción turística... ...que recorrerá entre otras ciudades... ...Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Bilbao y Oporto. Estaremos presentes en función también, como decía, de los mercados... ...pero de la proximidad en la celebración de grandes eventos culturales... ...y ahí haremos una promoción especial. En 12 metros de longitud se muestran los principales atractivos turísticos... ...y culturales de la comunidad. Módulos audiovisuales, paneles y pantallas... ...harán visible que Castilla y León es el museo más grande del mundo.